Música Mirar, vamos a ver ya de una vez, vamos a saber diferenciar una falla normal de una falla inversa. Sigo viendo en la selectividad o en la oposición gente que confunde la falla normal y la falla inversa. También veo gente que lo ve a la primera y sabe distinguirlas fácilmente. Es que es una cosa como, pero sé que los cerebros son a veces raros y no lo puedes ver las cosas en plan espacial. Mirar, vamos a ver, cuando se produce una rotura en los estratos, cuando se produce una rotura, cuando se dan fuerzas de distensión, distensión quiere decir que por gravedad uno cae sobre el otro estrato, por gravedad uno cae sobre el otro, esto es una falla normal. Este bloque ha caído por gravedad. Esto es una falla normal. Mirad, si en vez de ser por distensión es por fuerza, una fuerza que empuja, esto sube hacia arriba y es una falla inversa. Esto no es normal. Bueno, hay gente que no ve esto y yo pongo el ejemplo de el tobogán. Vamos a ver, los niños cuando se tiran por un tobogán hacen esto. Se tiran y van hacia adelante. Eso es normal. Pero esto, esto no es normal. Esto es un niño poseído. Bueno, entonces, si el estrato cae hacia abajo por gravedad normalmente, esto es una falla normal. Y si el estrato sube hacia arriba, eso es debido a fuerzas de compresión. Eso es una falla inversa. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Dale like. Dale like, dale like, dale like. Mirad, en el ejemplo del tobogán. Vamos a imaginarnos que la línea de falla es como un tobogán. Entonces, los niños van por aquí, por encima del tobogán. Por encima del tobogán. ¿Qué es lo normal? Que si esto es un tobogán. Lo normal es que este niño estrato, este rojo, este niño baje hacia abajo. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Esto se produce cuando hay una distensión del terreno. Se produce una distensión. ¿Qué pasaría si el niño, en vez de tirarse por el tobogán, sube hacia arriba, el niño estrato? Pues si sube hacia arriba, esto es por una fuerza que hay aquí. Esto es una falla inversa. Esto no es normal. Lo normal es que los niños caigan hacia abajo por el tobogán. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Pues en la línea del tobogán siempre. Aquí el estrato niño va por encima del tobogán. Va por aquí. No va por debajo. Vamos a ver al contrario. Si la falla está hacia el otro lado. Si la falla está hacia el otro lado, pues igual. Aquí tenemos el estrato, ¿no? Y aquí el niño estrato. Si ese niño estrato, vamos a ponerlo así sentadito. Si ese niño estrato cae hacia abajo, cae hacia abajo, esto se da una distensión. Se ha producido una distensión. El niño cae hacia abajo. Pero si el niño estrato va hacia arriba, va hacia arriba, eso no es normal. Imaginaos que estás en un parque y ves un niño que va subiendo hacia atrás. Dices, uy, qué yuyo. Eso es inversa. Eso no es normal. Eso es por unos esfuerzos que hay aquí. Pam, pam, pam. Que están empujando ese bloque hacia arriba. Entonces, cuando en los bloques uno cae por gravedad, eso es normal. Y cuando sube por esfuerzos, eso es inversa. Y hay gente que dice, no será que este cae, pero cómo va a caer hacia abajo. Mira, hago así y me quedo enganchado. No, no. Cuando se produce una falla normal es porque este cae por gravedad. Este cae por gravedad. Esto no ha hecho así. Esto no ha hecho así. Que dicen, no, esto es una falla normal. No, no. Las fallas inversas, si os fijáis también en otro tip, tienen siempre forma así los estratos de zeta. La falla normal es así y la falla inversa, los estratos tienen forma de zeta. Mira, vamos a verlo aquí también. Mirad aquí. La falla normal cae hacia abajo y en la falla inversa tiene esta forma de zeta. Pero chicos, yo creo que con el tema del tobogán, el tema del tobogán ya está claro. Si la falla, si el niño, estrato, cae por gravedad hacia abajo, es una falla normal. Y si sube hacia arriba es una falla inversa. Mira, vamos a ver ahora 20 ejemplos de fallas normales inversas. Y si ya no lo veis, os dedicáis a, yo que sé, a la física cuántica, porque a la geología va a ser que no. ¿Vale, chavales? Venga, que el tema de las fallas es una cosa muy fácil de ver y quita muchos puntos a la hora de hacer un corte. Normal. Inversa. Bueno, venga, vamos a ver 16 ejemplos de cortes geológicos. Algunos han salido en selectividad para ver ya las fallas. Mirad. Vamos a fijarnos en este. Este del tobogán, este estrato, este sube para arriba, ¿vale? Este niño está poseído, esta es una falla inversa. Mirad así la forma de zeta. Continuamos. Esta de aquí. Mirad este dique, mirad este dique. Esto cae por gravedad. Esta es una falla normal. ¿Alguna por aquí? No. Seguimos. Este por aquí. Vamos a ver. Mirad este estrato, mirad este estrato. Este cae por gravedad. Es una falla normal. Otro. Es difícil leer, pero es normal. Otra. Este de aquí. Mirad el tobogán. El niño estrato sube hacia arriba. ¿Qué es? Es una falla inversa. Inversa. Mirad aquí la zeta. Otro. Este. Mirad este estrato de bolitas. Cae por gravedad. El niño cae por el tobogán. Normal. Otro. Este de aquí. Aquí hay varias. Mirad esta. Este estrato del devónico y este amarillito. Falla normal porque cae por gravedad. Pero mirad este. Mirad este dique y mirad este dique. Esta puntita de este dique ha subido para arriba. El niño está poseído. Lo sube para arriba por el tobogán. Es una falla inversa. ¿Hay alguna otra más? No. Otra. Vamos a ver. Esta. Esta de aquí. Mirad la zeta que se ve perfectamente. Este estrato ha subido para arriba. Lo por aquí. Esto es una falla inversa. Y esta de aquí. Vamos a ver. Esta de aquí. Igual. Mirad. Este estrato ondulado. Este estrato ondulado. Está subiendo hacia arriba. Aquí se ve la zeta. Es una falla inversa. Este estrato de aquí. Y este más arriba. No está subiendo. No se está cayendo por gravedad. Sino que está en fuerzas compresivas. Inversa. 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 A ver. Otra. Esta de aquí. Aquí el tobogán. Aquí el niño. Estrato número dos. ¿Qué hace este estrato niño? Subir hacia arriba. Es una falla inversa. Y aquí la zeta también. Ah. Esta de aquí. Mira. Este trocito de aquí. Con este trocito de aquí. Cae por gravedad. Esta es una falla normal. Normal. Inversa. Otra. Venga. Otro de selectividad. Mirad este estrato. Mirad este estrato. Este rosita. Este rosita. El blanco. El blanco. El niño cae por el tobogán. Es una falla normal. Verde y verde. Esto es un tobogán. Es una falla normal. Vamos a ver esta. Esta que está así dobladita. Está aquí dobladita. Esto tendría que haber caído hacia abajo. Si fuera normal. Sube hacia arriba. Es una falla inversa. Esta es un poquito difícil de ver. Pero con el ojo entrenado se ve. Si esto es el tobogán. Esto tendría que haber caído. Pero no está subiendo hacia arriba. Mirad cómo está plegadito por aquí. Inversa. Normal. Normal y normal. Por eso es puntuación en la selectividad tíos. Esta facilísima. Amarillito. Bloques. Tobogán. Caen los estratos como el niño. Era una falla normal. Seguimos. Esta de aquí. Uy. Este estaba repetido. Normal. Ah no. No está repetido. A ver. Esta con este. Mira. Cae el estrato. Normal. Esta. Mira. Este. Vamos a ver. Este de aquí. Y este de aquí. Baja. Ah bueno. Mira. En naranja. En naranja. El estrato niño que ha hacia abajo. Esta es normal. Y en este caso. Esta sube hacia arriba. Ya creo que lo hemos visto. Y es inversa. Sigo. A ver. Estas. Mirad. Este estrato de aquí. Comparado con este de aquí. Está. Subiendo hacia arriba. Aquí está la zeta. El niño estrato está subiendo hacia arriba. Inversa. Esta de aquí. Este con este. Está subiendo hacia arriba. Aquí está la zeta. Inversa. O sea. Inversa. Inversa. Otra más. Venga. Vamos a ver esta. Este estrato negro. Este estrato negro. Está subiendo para arriba. En la línea de falla. Esto es un estrato niño. Sube por el domán. Inversa. Esta de aquí. Mira. Esto negro. Con esto negro. Esta falla. Hay un desplazamiento hacia abajo. Por gravedad. Falla normal. Hay alguna más. Que yo vea. No. Seguimos. Esta es facilísima. Mirad el 3. El niño estrato 3. Cae por gravedad. Falla normal. Otra. Esta. Mira. Las calizas de estas número 2. Esto es el tobogán. Caen hacia abajo. Falla normal. Seguimos. Venga. Esta. Mirad la intrusión K. La intrusión K. Este K. Si fuera normal. Tendría que caer el niño estrato por gravedad. No. Pero sube hacia arriba. Está poseído. Inversa. En este caso igual. Si esto es el tobogán. Esto tendría que haber caído hacia abajo. Sube hacia arriba. Inversa. Y aquí. Que nos costó ver. Este dique. Pero mira. Sí que es verdad. Como cae el E y F. Por esta línea de tobogán. Esto sería. Además de una intrusión. Esa intrusión. Ocuparía el espacio. De una falla normal. Oh. Bueno. Y esta. Mirad esta. Mira. El D y el D. ¿No? Todo esto. Toda esta falla. Ah bueno. Era la misma. Es una falla inversa. Aquí está la Z. ¿Veis? La Z se ve en casi todos los sitios de la falla inversa. Bueno chicos. Pues con esto. Ya es que vamos a ver. Es que. El que digas que no lo veo. Que no lo veo. Pues ya te digo. Si no lo ves. Dedícate al curling. O lo que quieras. Porque yo ya. Yo ya he llegado al límite de explicación. Venga.